Es un evento dirigido a los abogados en ejercicio y destinado fundamentalmente a la formación continua de los profesionales, según ha destacado el propio decano del colegio, Francisco Javier Lara. Para el curso de abogados es fundamental la formación continua de los abogados para poder prestar un servicio de absoluta calidad a los ciudadanos. Y eso es lo que se persigue con congresos jurídicos como este tipo. Y, como decía perfectamente el alcalde, ha sido ya reconocido como el congreso jurídico-científico más importante de nuestro país y posiblemente de toda Europa. Un congreso en el que el año pasado asistieron 1.206 congresistas y que estoy completamente seguro que este año lo superaremos, porque cada año vamos superando el número de asistentes. Lo celebraremos el 15 y 16 de octubre en Marbella y se repartirán, se compone el congreso en más de 28 secciones de formación, a través de las cuales tendrán lugar 68 ponencias y 5 mesas redondas. La formación continua de los profesionales redunda, según Lara, en una mejor atención a los ciudadanos. Para ello, el programa organizado por este colegio profesional reúne a primeros espadas de la materia en el ámbito nacional e internacional, ha recalcado. A este respecto se ha referido al magistrado del Tribunal Supremo, exfiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, o al abogado y presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Ante semejante cártel, la organización prevé superar los 1.200 asistentes del año pasado, también celebrado en Marbella. El alcalde de la localidad, José Bernal, ha agradecido a Lara la elección de Marbella como sede, de nuevo, de este evento, que ha dicho, es el más importante de España y de Europa en esta materia. Me atrevo a decir que es el más importante de España, incluso hasta de Europa, y que reúne año tras año a más de mil congresistas, expertos en la materia, que no solo centran el debate en la materia jurídica que tratan, sino que también le dan vida y de forma importante a cada una de las ciudades donde se celebra este congreso. El año pasado se celebró en Marbella y este año nuevamente se va a celebrar en el Palacio de Congreso, por lo cual yo quiero agradecer a Javier que haya sido el impulsor del convencimiento de que este congreso nuevamente se lleva a cabo en Marbella. ¡Gracias!